Después de hacernos los dormidos en este mundo de locos Te escribí sobre el asfalto arrastrando los pies Acurrucados, sentirnos tan necios por castigar los sentidos Fuimos cobardes y en la derrota poner el mundo al revés Tus pistolas cargadas, mis lágrimas de fogueo Tú corre el terón, haremos sudar a este último aliento Y a veces salgo a buscar mi castillo de barro Y a veces no soy yo Y a veces no soy yo Después de vernos sorprendidos con el calor de los focos De conocer las mentiras que oculta la piel Y como hormigas a base de empeño fuimos venciendo enemigos De hacernos fuertes que en cada salto siempre se aprende a caer Tus pistolas cargadas, mis lágrimas de fogueo Tú corre el terón, haremos sudar a este último aliento Y a veces salgo a buscar mi castillo de barro Y a veces no soy yo Y a veces no soy yo Y a veces no soy yo Y a veces cuelgo la risa y navego en los arcos Y a veces no soy yo Y a veces no soy yo Con la boca torcida espantando las moscas que salen al paso Vendiendo al peso los vicios que alivian la sed de mi lengua de trapo Fuimos antojo de cama vacía, de aliento agitando los vasos De tenues luces, de ojos sangrientos, de escupir y echarnos a un lado Seremos noches sin luna, girando entre los estantes Y un susurro al oído, aún sigo siendo la reina de tus muertes Y no, que no se apague esta noche, que no Y no, que no se apague esta noche 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 Y no, que no se apague esta noche